Actualizamos el caso de Daniel Sancho con la carta de Artur Segarra, el preso condenado a pena de muerte, posteriormente conmutada en Tailandia. Este señor ha escrito una misiva donde se refiere a Daniel Sancho. No sé si son ganas un poco de fama o de popularidad, pero en cualquier caso vamos a analizar un poco qué es lo que dice la carta y actualizar también las noticias del caso. Os dije que había una bomba sobre Tailandia, sobre el tema de Big Joke, la policía. De momento tengo que decir que no hay noticias. Todas las informaciones ahora mismo que vienen desde Tailandia se están centrando en el conflicto internacional entre Israel y Palestina y las consecuencias que puede tener para Tailandia. Es un tema al que le están dando mucha bola y parece que esto se ha dejado un poco de lado. A partir de la semana que viene tendremos más noticias, pero en cualquier caso vamos a analizar un poco todas las novedades que han surgido respecto al tema y también desmentir algún que otro bulo que ha salido al respecto. ¡Empezamos! Bueno, antes que nada decir que es verdad que me estáis comentando que YouTube no está notificando los vídeos y demás. Os aconsejo por un lado seguir por las redes sociales, en concreto Twitter e Instagram, que es donde estoy poniendo un poco las actualizaciones sobre los temas de sucesos. Los temas del corazón, como hay pocos, en este caso los he pasado al canal secundario, bueno, pues para no mezclar un poco los tonos. Era una aclaración que quería decir y ya pasamos un poco a la noticia. Carta de Artur Segarra. La han mandado a Telecinco al programa de Joaquín Prat por la mañana. Ya sabemos quién es este señor. Cumple cadena perpetua en una prisión de Bangkok por el asesinato y descuartizamiento de David Bernat en 2016. Un caso que se ha comparado con el de Daniel Sancho, aunque realmente no tiene nada que ver. Es una carta dirigida a una de las periodistas de este programa, producido por Ana Rosa Quintana, en la que narra su día a día en una prisión de Tailandia, en concreto, ahí no me sale el nombre, pero vamos, el Gran Tigre, la peor prisión en la que podría acabar Daniel Sancho. Es una de las más duras de Tailandia y de todo el continente asiático. Y también, aprovechando, ha querido hablar sobre el caso de Daniel Sancho. Yo no sé si son ansias de notoriedad o... Yo, sinceramente, no me he querido ocupar mucho de este señor porque los casos para mí son incomparables. Sí es verdad que existe un precedente, pero este señor ya era una fichita desde que salió de España. En España aquí también tenía cositas graves, no tonterías ni juicios menores. En cualquier caso, Artur Segarras se dirige a la periodista como prima, que me llama la atención, para no levantar las sospechas de los funcionarios de la prisión. Lo ha escrito así para que los que controlan las cartas crean que esta chica es una familiar y que no sepan que está escribiendo a un medio de comunicación porque, bueno, yo esto tampoco lo entiendo porque al final se va a hacer público y lo pueden comprobar desde la propia cárcel, desde Tailandia. Quiero decir, existe internet. Pero bueno, advierte sobre la zona en la que, según él, se cometen muchos crímenes. Además, animo a que visiten Tailandia, que es un país estupendo con una gente maravillosa, humilde, cordial, siempre con una sonrisa, entre exclamaciones, con una comida excelente y unas playas preciosas. A los jóvenes les animo a que vengan. Fiestas de escándalo, chicas guapísimas, pero sobre todo, y atención, que no visiten Koh Tao, la provincia donde ocurrió la escena del crimen de Edwin Arrieta, es decir, en Koh Phangan. La provincia de Koh Tao, donde, por desgracia, los asesinatos se cuentan por docenas. Artur Segarra se ha querido referir también para con Daniel Sancho. Dice que él ve similitudes entre lo que le pasó a él y lo que le pasó a Daniel. Dice, por favor, oren por el señor Sancho y que se respete su presunción de inocencia. La oración es una gran defensa contra la tristeza y ayuda y mucho. Bueno, yo sinceramente es un mensaje que, a ver, es que aquí, yo como digo, esto no me parece comparable un caso con otro. El primer caso, que es verdad que también tiene varios interrogantes que no se han resuelto, no es lo mismo que el de Daniel Sancho, porque el de Daniel Sancho sí presenta muchísimas incoherencias y, bueno, pues todo lo que se ha querido decir en un principio, bueno, pues está al menos bajo la lupa. En el caso de este señor, pues es que ya contaba con antecedentes fuertes desde aquí, desde España. No se trata de prejuzgar, yo sinceramente, este señor está condenado y bueno, y ya está. Pero bueno, a mí sigue habiendo cosas que me llaman la atención. Yo creo que sí hay unos ciertos parecidos, pero hasta ahí. La periodista ha explicado que ambos son asesinos confesos de personas con las que mantenían relación y a las que asesinaron tras una discusión. En ambos casos se produjo el descuartizamiento de los cadáveres, los dos intentaron deshacerse de los trozos de sus víctimas, uno lanzándolos al río y otro al mar. A ver, ¿modus operandi coincide? Sí. Pero, pero, ¿vale? Yo, sabéis un poco la teoría o el enfoque que veo yo en este caso, que es la aparición de posibles terceras personas involucradas y me voy a quedar ahí, de momento. Yo creo que hay una larga lista de vídeos donde se puede ver un poco mi opinión. En el caso de Artur Segarra yo no lo veo tanto así. De hecho, es que yo a ese le daría otro enfoque. Coincide el modus operandi, pero nada más. No sé si este señor lo ha hecho por ganas de notoriedad o por qué. Pero bueno, actualizamos más cositas. El lunes a última hora o el martes a primera hora de la mañana salieron unas informaciones diciendo que había un informe contundente. Curiosamente, yo el lunes a primera hora actualicé este caso contando que la fiscalía había devuelto el informe de la policía. Pero, sin embargo, todos los medios se han hecho eco de este informe que incluso han adjudicado a la fiscalía. Y no, es el informe policial el mismo que vimos en la rueda de prensa. Nada ha cambiado. Esto ya lo veníamos comentando desde hace varios vídeos. Con lo cual, es un bulo todas estas noticias que están saliendo. Se complica la situación para Daniel Sancho y demás. No es verdad. La policía entrega un informe policial. Un informe policial que no modifica desde aquella rueda de prensa del 15 de agosto. Un informe al que ya analizamos en su momento, incluso antes de que se hiciera notoriamente público. Vamos a decir, porque se filtró. No se sabe. Bueno, sí se sabe. Claro, evidentemente que se sabe quién lo filtró. Pero bueno, el que ya lo analizamos en su momento. Y la situación es que la fiscalía lo ha devuelto porque no lo ve lo suficientemente contundente. Si no, si ve algún tipo de incoherencia en las pruebas, no habría hecho otra prórroga y devolver ese informe a la policía para que lo depuren. Esta es la situación real que existe ahora mismo en Tailandia. Como digo, a partir de la semana que viene vendrán novedades. No exactamente de lo de Big Joke de la policía. Que yo es un tema que estoy siguiendo, pero que evidentemente ahora no hay noticias sobre ello. Por eso no estoy hablando nada. Va a haber noticias de cara a este caso. Y vamos a ver un poco con lo que salen tanto una defensa como otra, como lo que pase en Tailandia. Porque 12 días se pasan como un auténtico suspiro. Son menos de dos semanas y en menos de dos semanas vamos a tener probablemente ya la fecha de juicio. Además de qué es lo que ha aceptado fiscalía de ese informe y qué no. Hay un informe pericial por parte de la defensa de Daniel Sancho. Tenemos que esperar a que hagan pública su estrategia la defensa de Edwin Arrieta. En concreto, Juan Gospina. Y a partir de ahí, pues es que no existe más información ahora mismo sobre este caso. Que como digo, no es que se haya quedado en un segundo plano. Pero es verdad que ha habido otros temas de actualidad. Y que hay una situación internacional importante un poco que ha dado la vuelta a prácticamente todo. Como digo, los vídeos de Salseo, Televisión, Corazón. De momento en el canal secundario. Y aquí nos vamos a ocupar un poco de la actualidad. Gracias por el seguimiento y por estar ahí.